Buenas tardes, mi nombre es Yusmer Vizalas con mi compañera Angie Garrido. Estudiamos en el Iseo Samuel Robinson, ubicado en la Caramuca, Parroquia Manuel Palacio Fajardo. Agradecemos a la profesora Carmen Castro, docente de asesor, y al magíster Alexander Simancas, director de nuestra institución. El nombre del proyecto es Solución o Toxina. Uno está embarcado en la línea de investigación Innovando, Ando en Pro de la Ciencia para la Vida. Los materiales a usar son bicarbonato, sal de biches, un mineral, sal, cloduro de sodio, cloro y proclorito de sodio, vinagre, ácido acético, tinto, colorante. La planta alternantera púrpura o hoja de sangre o hoja de alegría brasilera. La piel es el órgano que recubre todo nuestro cuerpo y su función principal es protección del organismo. La piel está expuesta a factores que dan manera involuntaria, no puede hacer daño. Ejemplo, virus, bacterias, contaminación, radiación de equipos, dispositivos electrónicos, aún el sol. Sin embargo, en oportunidades manipuladas, manipulamos o aplicamos en la piel sustancias que pueden dañar temporal o de manera permanente. Observa la reacción al mezclar dicha planta. El grado de variación en el color, leve, moderada o total, a mayor cambio más tóxico es el producto. Algunos efectos de toxinas en la piel son enrojecimiento, escozor, ardor, dolor de cabeza, cáncer en la piel y en caso grave la muerte. Y nuestra recomendación final es cuidando nuestro medio ambiente que nos rodea, que la contaminación no tiene frontera. Gracias.